Hola a todos bienvenidos a canal de la notificación de traigo este video tutorial de como bloquear el acceso a internet a tu navegador de google chrome antes de continuar con el video no olvides suscribirte, dale like, comenta, dale y clique la campanita para que recibas todas las notificaciones bueno si ustedes quieren bloquear el acceso al navegador de google chrome lo podemos hacer de la siguiente manera entonces debemos irnos a lo que es el firewall de windows pues de aquí nos vamos a donde dice configuración avanzada aquí en configuración avanzada nos vamos a donde dice regla de salida luego nos vamos a darle nueva regla nos abre esta ventana donde ustedes van a seleccionar la que dice programas regla que controla las conexiones de un programa le ponemos siguiente y luego aquí ustedes van a poner el acceso a la ruta de su programa como tenemos el acceso directo del google chrome nos vamos a darle clic derecho y luego nos vamos a propiedades aquí ustedes donde dice destino van a copiar todo esto sin las comillas y lo van a dar en van a cerrar aquí y luego lo van a pegar le van a poner siguiente aquí van a poner esta aquí van a poner donde dice bloquear la conexión le ponen siguiente dejan todo esto activado o dependiendo donde lo quieran tener activado si tienen un dominio pues ya pueden bloquear el navegador de google chrome del dominio entonces le ponemos siguiente y pueden ponerle bloquear le ponen si finalizar y como vemos ya nos aparece que está bloqueado entonces vamos a actualizar y listo no tenemos acceso a internet a nuestro navegador de google chrome entonces para que tenga internet lo que pueden hacer es eliminar esta regla o en su defecto se van a propiedades y le dan en permitir y le pueden cambiar nombre le ponen no sé internet google no sé como ustedes quieran le ponen aplicar le ponen aceptar y actualizamos ya tenemos internet normalmente y bueno entonces con esto termino este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse en el de like comenten en el de clic en la campanita para que reciban todas notificaciones nos vemos hasta la próxima en la campanita